El patrimonio cultural y artístico es la herencia propia del pasado de una comunidad, con la que ésta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones presentes y futuras. En este sentido, el Instituto Politécnico Nacional, a 75 años de su fundación, ha logrado conformar un valioso acervo artístico que no se limita a la expresión de ideas y conceptos, sino que trasciende a las emociones y sensaciones, lo cual permite que las obras de arte resguardadas entre sus muros formen parte importante en la educación integral y el estudio de la ciencia y la tecnología. En su patrimonio arquitectónico destacan construcciones coloniales, modernas y contemporáneas, En este lugar vamos a comprar tu libro, ¿a poco aquí hay una librería del Politécnico? Así es, y así, además de una gran parte de la historia del Instituto. En la ESCA, en mi último semestre antes de egresar, tuvimos un maestro que nos hablaba con gran pasión del patrimonio arquitectónico, pictórico y escultórico del Poli. Entonces, esta obra del Politécnico es muy importante, tan importante que podemos hablar, es un ejemplo, el Convento de San Lorenzo, que es fundado en el año de 1598 por las religiosas de la Orden Agustina. Y se trata de un bello edificio neoclásico de cantera con un remate de balaustradas y esculturas. En 1868, esta joya de la arquitectura fue escogida por el presidente Benito Juárez para que se instalara ahí la Escuela Nacional de Artes y Oficios, antecedente de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Tras una serie de remodelaciones, actualmente alberga al Centro de Educación Continua Unidad Allende. ¿Y aquí por qué vinimos? Aquí sí conozco, es el cuadrilátero. ¿Y sabes la historia de este lugar? ¿Sabes que fueron terrenos de Hernán Cortés? ¿En serio? En 1935, ante la inminente creación del Instituto Politécnico Nacional, el presidente general Lázaro Cárdenas del Río y el ingeniero Juan de Dios Batis Paredes deciden fundarlo en los predios del antiguo Instituto Técnico Industrial en el casco de la exhacienda de Santo Tomás. Y es ahí donde empieza la construcción del IPN, usando como recinto primigenio al famoso cuadrilátero, mejor conocido ahora como el Centro Histórico y Cultural Juan de Dios Batis. La historia y arquitectura de este espacio es producto de la energía que muchas generaciones del instituto han dejado en sus muros. La arquitectura misma es historia y muestra de ello es el edificio O'Gorman construido en 1932 y que durante muchos años albergó la vocacional número 2 hasta 1969 en que lo ocupa la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas, COFA. Esta obra, modelo del modernismo en México, es un claro ejemplo del estilo funcionalista que Juan O'Gorman plasmó en cada una de sus creaciones. Una nueva fisonomía arquitectónica fue dada al IPN por el arquitecto Reinaldo Pérez Rayón, quien en los ejidos de Santa María Ticomán y San Pedro Zacatenco construyó una ciudad politécnica en lo que antes fueron activas ladrilleras. Zacatenco fue una obra hecha con un gran espíritu para los que tuvimos la fortuna de intervenir en su proyecto y en su realización. El propósito fue crear una verdadera unidad orgánica con la que se aprovechara el hecho de constituir una sola unidad con el aprovechamiento óptimo de sus instalaciones. Así, la unidad profesional Adolfo López Mateos fue trazada mediante una noble pureza de líneas y una horizontalidad de influencia mesoamericana que dio origen a una serie de edificios de sorprendente orden geométrico. La obra original fue concluida en 1964 y es muestra del perfecto equilibrio entre formas, espacios y paisajes. Entre las obras contemporáneas que forman parte de los espacios del IPN destacan el edificio de la dirección general proyectado por el arquitecto Sergio Mejía Ontiveros y la dirección de cómputo y comunicaciones ubicados en Zacatenco y diseñados en 1993 por los arquitectos Leticia González García, Héctor Hugo Herrera Redondo y José Cabello Becerril. Combinación de arquitectura y escultura es la Plaza El Carrillón, ubicada en la unidad profesional Adolfo López Mateos en Zacatenco. Tiene un espacio de 4.200 metros cuadrados en los que se encuentra, entre otras obras, El Carrillón, instrumento musical a base de campanas de bronce que da la obra musicalmente y que fue obsequio del gobierno de Holanda a esta casa de estudios. Originalmente se instaló y se inauguró en el casco de Santo Tomás el 20 de diciembre de 1961 y ahora, a partir del 11 de diciembre del 2009, embellece este lugar. El edificio Torre Actual fue diseñado por el ingeniero arquitecto politécnico Sergio Escobedo Caballero, quien también hizo el proyecto de la plaza, inspirado en un sitio prehispánico, en la cual se asientan una escultura de bronce de 10 metros de Manuel Felguérez, denominada Cavidad Florida, además de las esculturas perimetrales y el mural de concreto México bajo la lluvia, obra de Vicente Rojo. Y de estos chavos, ¿qué les platicó tu sensei cultural? Pues que el aizón costarricense nacionalizado mexicano, considerado uno de los mejores escultores del mundo. Órale, o sea que en el politécnico sí hay muchas cosas importantes que los alumnos no sabemos. La obra de Francisco Zúñiga, conocida como Los Jóvenes, constituye uno de los símbolos del politécnico, pues integra conceptos tales como la juventud, la tecnología y el futuro de la humanidad. En esta fuente, situada frente a la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología, el autor juega con los volúmenes, la arquitectura y la escultura, propiciando una hermosa integración plástica. De gran sobriedad y caracterizada por un juego plástico de continuidad entre formas y volúmenes, se erige la obra de Pedro Coronel denominada Duelo, la cual fue presentada en 1960 en la Sala Nacional del Palacio de Bellas Artes, con grandes elogios por parte de la crítica. Estas tres figuras talladas en piedra, integran un conjunto monumental donde el dolor adquiere una extraña dimensión. Todo está muy bien, pero ¿y esta jaula? ¿Jaula? Es cultura y además es cultura. Para realizarla se utilizó el proceso a la acera perdida, la cual es una técnica de fundición antiquísima. De acuerdo con el maestro Vicente Rojo, y este es el volcán que se decidió hacer, ocho metros por seis de diámetro. Entonces, como habíamos visto, no vamos a hacer el agrandamiento porque no se puede, pero vamos a hacer los trazos sobre el piso y sobre eso va a ser las matrices. Se las da a Juan las matrices para que él las funda y le vaya pasando ya los bronces y vayan armando. El arte y la explosiva creatividad de Vicente Rojo dan forma a una de las más impresionantes esculturas que se encuentran en los espacios politécnicos. Esta obra que alude a la actividad volcánica surge de los sueños y la pasión del artista en cuyas manos el bronce crea vida. Sebastián, uno de los máximos exponentes del arte contemporáneo, ha dejado su obra plasmada en el IPN a través de la escultura Los Arcos del Mundo, en donde el color, la estructura y el espacio-tiempo dan lugar a un nuevo concepto estético de gran exquisitez. El corredor escultórico es un espacio artístico que cuenta con 10 piezas de talentosos escultores como Ivonne Domensch, Jesús Mayagoitia, Germán Venegas, Ernesto Jum, Paul Nevin, Quilloto Ota, Helen Escobedo, Marina Lascaris y Ricardo Regazzoni. Estas obras se encuentran por el camino que fluye a través de los primeros nueve edificios de las diferentes escuelas de educación superior en la unidad profesional Adolfo López Mateos. El muralismo, concebido como un movimiento artístico mexicano que se distingue por tener un fin educativo, no podía faltar como parte del patrimonio cultural del IPN. Por ello, sus muros guardan impresionantes obras de grandes pintores. ¿Y si quién crees que pintó este mural? Recuerda que no tuve sensibilidad cultural, ¿eh? Bueno, ¿y de quién es? David Alfaro Siqueiros es uno de los artistas que plasmó su obra en el Politécnico a través de su mural El Hombre, Amo y No Esclavo de la Técnica, que se encuentra en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. En él se observa la importancia de los grandes descubrimientos científicos y la fuerza de la energía atómica. El maestro Alfaro Siqueiros promovió en el instituto un proyecto científico-artístico que renovó las técnicas pictóricas y dio origen a nuevas pinturas acrílicas conocidas como Politec. Era un mural que no estaba pegado a la pared, sino que como ustedes pueden ver, en estos anclajes que tienen aquí, se adosaba el mural para no pegarlo a la pared como era tradicional hacer los murales. Esto se hace con el fin de que en un momento, por algún requerimiento, el mural pueda ser transportado a otra parte. El mural Alegoría de la Ciencia, la Comunicación y la Tierra fue pintado por Jorge González Camarena y se encuentra en el vestíbulo de la Dirección de Cómputo y Comunicaciones. La obra plástica y cromática, desarrollada en una larga y estrecha franja horizontal, muestra dos niveles de profundidad en los que destacan líneas direccionales y elementos temáticos que aluden a la compleja enseñanza de la tecnología. A ver, Fláquita, ¿te acuerdas del mural de Siqueiros? Claro, me acuerdo que sentí que el mural se movía si yo cambiaba de posición. Bueno, el autor de este mural fue asistente de Siqueiros en la realización de aquel trabajo. El artista Francisco Pego Moscoso legó al Instituto el mural titulado Desarrollo Histórico de la Tecnología en México, el cual se encuentra integrado por dos amplias secciones. A base de resinas acrílicas, transparencia, luminosidad cromática y una composición equilibrada, el pintor describe la evolución de la ciencia y la tecnología desde las culturas mesoamericanas hasta el siglo XX. En la obra se plasman grandes momentos históricos, políticos y educativos, no sólo del país, sino del propio Instituto Politécnico, destacando algunos retratos como el de José Vasconcelos y Ricardo Flores Magón. El maestro Raúl Anguiano siempre tuvo un gran afecto por el Instituto y parte de su obra se encuentra en esta casa de estudios. Muestra de ello es el boceto inconcluso interpretado por su discípulo y ayudante, el profesor Alejandro Caballero, la evolución del Instituto Politécnico Nacional a través de 70 años. El mural, de 8 por 13 metros, presenta en la parte central a Lázaro Cárdenas, fundador del IPN, acompañado de varios personajes relacionados con la historia del Politécnico y algunos elementos simbólicos que han dado vida a la institución. A lo largo de sus 75 años de historia, el Instituto Politécnico Nacional ha fomentado en sus alumnos un alto sentido de amor, orgullo y respeto por nuestra historia, orígenes, tradiciones, expresiones y valores nacionales. Para ello, el arte ha jugado un importante papel, de tal forma que su patrimonio cultural constituye una valiosa herencia para todos los mexicanos. Gracias por ver el video.